Nos encontramos en emergencia del Hospital Regional de Loreta, en la cama número 4, en donde se encuentra internado don Julio Francisco Gripa Jochamo. Vamos a conversar con una de sus hijas, en realidad me dice Tatiana Gripa Gendral, que son 11, bueno, de varios compromisos. Tatiana, cuéntanos un poquito, tu papá está dedicado, ¿en qué momento ha quedado así? Buenas tardes a todos. Bueno, la situación de mi papá se dio ya desde más de un mes atrás, que se encontraba él viviendo en la ciudad de Pebas. Y de ahí le llevaron lo que es al hospital por una pequeña comisión que empezó a tener lo que es en la parte del pie, de los cuales eso se ha ido deteriorando, no le han tomado la importancia del caso en realidad, porque eso ha ido avanzando, avanzando y ha dejado hasta el punto que el pie se haga todo negro. Y me croce, se ha podrido. Cuando ya se estaba podrido, recién le derivaron lo que es acá la ciudad de Iquitos, y cuando le derivaron ya no había opción, solamente tenían que realizar lo que es la cirugía para poder salvar parte de la pierna. Y le han amputado la perna derecha, parte de la perna derecha. Sí, hasta la parte del muño está amputado. ¿Qué es lo que pasa? Estaba en procedimiento ya de curación, ya le habían dado de alta incluso. Le operaron el día 17 del mes pasado, perdón, febrero. Le dieron de alta el día 21 de febrero. Y en eso que le dieron de alta, estuvimos ya al cuidado, está bajo mi responsabilidad, está viviendo conmigo. Él en sus momentos que tenía como un poquito de desvaríos, que pensaba que tenía la pierna, hacía presión con el muñón. Y al hacer presión con el muñón hizo que la herida se infecte. Y al infectarse nuevamente tuve que traerle por emergencia el día lunes para que el traumatólogo, el doctor Luis Capcha, lo pueda revisar nuevamente porque él fue que lo operó. Y al revisarlo se dieron cuenta que no, tenían que internarle nuevamente porque la herida estaba nuevamente así como había venido. Entonces me dice para evitar que eso avance más, es que le interna y ahorita están planificando nuevamente una nueva cirugía. Ahora una parte más arriba. ¿Él es diabético de hace cuánto tiempo? No es diabético. ¿No es diabético? Es de trombosis. Ah, ¿y ese producto de qué? ¿Cómo así se ha producido esta...? Bueno, los doctores explican que tienen haber dos factores. Uno de los factores ha sido en un momento fumador o en otro momento lo que es deportista. Y él cuenta que en la época antigua era deportista. Jugaba en lo que eran diferentes selecciones, tanto en Tumbes, en Los Ángeles. Entonces se ha provocado que en su momento quizás él no se cuide como debía ser y eso ha ido avanzando. Más lo que él tiene sumado, lo que es sus varices. Entonces complica más la situación que la circulación de la sangre no se ve. Entonces ahí está él. Nos ha saludado, hemos conversado muy breve con él. Ahorita está descansando y la intención no es tampoco ni incomodarte ni incomodarle, ¿no? Simplemente conocer su situación. Don Francisco tiene 80 años, según lo que vemos ahí en la ficha. Y ahorita, ¿cómo está su salud? ¿Está ya controlado? Sí, está ahorita controlado lo que están poniéndole todos sus medicamentos a sus horas. Simplemente la única situación es que él, como está acostumbrado a estar en movimiento, no se siente cómodo de estar echado. ¿Él todavía no está consciente de que ya le han cortado la perra? Por momentos sí está consciente, por momentos sí está consciente de que ya le hicieron la realización de la operación, quiere sanarse porque tiene ganas de volver nuevamente a pintar, a ser la misma persona que era siempre bohemio, alegre. ¿Es el único problema de salud que tiene ahorita? Sí, es el único que tiene porque él tiene también, no sé si saben, él se ha operado al corazón, pero eso al menos por ahora está controlado, está todo bien. Por eso es que le han podido operar. Ahora, Tatiana, a través de redes sociales se conoció que tu papá necesita, tú básicamente, para que corras con los gastos, necesitan apoyo económico. Exacto, sí, dado que el momento, no que la pandemia, porque todo fue a raíz de la pandemia, ¿no? Muchas personas se han visto afectadas con eso y principalmente él porque es una persona que se dedica al turismo. Entonces, a veces al turismo no ha habido ingresos desde la pandemia. Entonces, en ese momento él anteriormente no ahorró, no pensó más allá del futuro, ¿no? Entonces, eso fue que gravemente le afectó porque no tuvo ingresos. Luego de eso se ha ido deteriorando su salud, entonces ya no ha podido generar nuevos ingresos. Por eso es que si se necesitaría cualquier tipo de ayuda es bienvenida. ¿A dónde se puede elegir esa ayuda? ¿Hacia tu persona, alguna persona en particular? No, hacia mi persona tendría que ser porque yo soy la persona que está responsable y a cargo de mi papá en estos momentos. ¿A dónde se puede comunicar contigo? ¿A qué número? 9-6-40-81-81-2 Ahí está, entonces, 9-6-40-81-81-2 Y también las personas que deseen, eso está felizmente, digo felizmente, está en el hospital, pero seguramente está libre porque si estuviera en piso no fuera fácil subir. Entonces, los que quieren venir, por ejemplo, acá hay un señor, ¿pueden venir a visitarlo? Sí, desean venir a visitarlo porque también eso le ayuda a él a levantarse, a motivarse. Porque hay personas que vienen, por ejemplo, el día de ayer estuvieron algunos exalumnos de Bellas Artes de él, estuvieron, le motivaron a recordarles las cosas que él ha hecho por ellos, y entonces eso como que a él también le motiva las ganas de querer seguir levantarse lo más antes de esta situación. Tatiana, entonces esperamos que tu papá se recupere y que las personas que quieran apoyar, pues ahí tú has dado tu número para que se puedan comunicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la entrevista y que tengan buenas tardes.